Bueno, antes de empezar el vídeo, un saludo a Ángel que me lo ha pedido y no me cuesta nada. Espero que os guste el vídeo. Muy buenas a todos, aquí estamos otra vez en la Tierra de Total War. Y bueno, estamos esta vez con dos repeticiones online. Y vamos a empezar por la partida soñada. Luego tengo otra, que es el Arrogante. Un Macellone que me empezó a insultar así. Jugamos dos batallas, luego os comento esa batalla. Pero vamos a empezar con esta. Por eso os traigo dos, porque esta... Ya veis. Y el tío tenía más horas que yo. No sé... Aquí la experiencia básicamente, a lo mejor en lucha de contracaballería, en lucha de infantería, en contra de infantería. Pero unas espadas contracaballería, te digo yo que moral les da exactamente igual. Digo moral. Puntos de experiencia. Como heis, llevo los Ostrogodos. Y llevo... Si es que... Llevo Arqueros Germánicos, 250 puntos y son bastante buenos. Para lo que he usado. Luego tengo caballería de choque. Caballería de goda noble. Luego Taifali. Y Taifali cabería noble. Y el general. Luego aquí llevo... Dos de Guerreros Tracios. Y de Sector es Palatina. Y Lanceros Germánicos. Y yo al ver esto digo... Buah. Ojo que me la hago sin usar el resto del ejército. Y coloco mis... Ahora... Ahora lo voy a hacer. Ahí está. Coloco mi caballería en fila. Y... Y... Buah. Es que esta partida... Fue... Madre mía. Y no ataque yo directamente a los... A los Lanceros. Si no creo recordar. Esperé que están los... Esperé para que se pusieran mis Arqueros en posición. Los Arqueros Germánicos son muy buenos. Tienen un alcance bestial. Les estoy bajando un poco la... La vida. Mientras tanto mi... Mi caballería dispara. La flanqueo. Y... Me olvido los Lanceros. ¿Para qué voy a cargar a los Lanceros? ¿Para hacerme daño yo? ¡Hala! Mira. Les he pillado en forma... En... Desorganizados. Mete... Todo al bulto. Bueno, todo. Lo que tiene. No tiene nada más. Aquí me deja... Esto perfecto. Para que pueda dispararle. Aunque me estoy haciendo yo más fuego, amigo. Y aquí le cargo. Intenta reaccionar, pero... No hace absolutamente nada. Le carga a los... A los proyectiles. Le carga a la caballería. Total. El caos. Pero... Que mirad. 50... Ya tiene... 47... 54... 100... 98... 102... Y 101. Y ya una le cae. Entonces ahora es el momento en el que... Quito la caballería... Para volver a cargar. Porque... Ya estoy perdiendo hombres. Y... Él me caza. Me está intentando cazar. De hecho le cargo. Le entretengo. Divido mi caballería. Y le cargo a las espadas. Ala. Fulminadas. Venga. Y otra vez. Ala. Alegría. Y el general ha muerto. Y... La victoria es mía. Bueno se veía ya... Bastante la victoria. Pero eso. Ni he utilizado mi ejército. Mirad. Está aquí. Ya me gustaría ser un soldado. De este ejército. En plan. Para que vamos a luchar. Si... Si la caballería se lo hace. Pues nada. Aquí intento rodear. Ya se retiran. Vamos a ver rápido. Porque... Aquí disparo a su caballería de arqueros. Aquí vuelvo a hacer otra carga. Van a perder ya. A lo mejor... Podría haber perdido muchísimos menos hombres. Por los lanceros. Que los he dejado ahí. De hecho... Lo veis. Lo quito. Para otra carga. Para otra carga. Los hombres han perdido. Y están corrigiendo por sus vidas. Pidameis a aquellos que dejen de disparar. Y les vuelva a cargar. Y ya está. Y este tenía más horas que yo. En online se ve que no. Una decisiva. Y vamos ahora con la buena. Que es bastante buena. Es que el tío... Me ha insultado pero era bastante bueno. Y le doblaba en horas. Así que bueno. Volvamos a esa batalla. Bueno. El arrogante. El Macedonio arrogante. Habíamos jugado una batalla antes. Esta es la segunda que jugábamos. Entre él y yo. La primera me la ganó él. Y no me cuesta nada reconocerlo. Y el tío... Es un rival muy, muy digno. Juega muy bien. De hecho mirad lo que me ha hecho en esta batalla. Pero os voy a comentar la primera. Porque no tendría ningún problema en subirla. Solo por el inconveniente de que dura 20 minutos la batalla. Y hombre. Poco hay que comentar la verdad. En esa batalla. Me está usando a los godos. No me acuerdo. Creo que son los visigodos. Si no recuerdo mal. Si. Creo que si. Y estaba... Tenía... Cuatro lanzas. Cinco de... Cinco de... De espadas. Y luego los demás... Bueno... Arqueros. Y luego caballería. Él se había sacado los unos blancos. Y yo... Cuando vi que se coge de esa facción. Digo... Uy... Espera a ver... Espera... Que... Que cuidado. Entonces... Eh... Saqué ese ejército. Digo... A ver... No se sacará todo caballería. Si se saca todo caballería. No tengo ningún inconveniente. Porque tengo lanceros. Pero... Lo que no me esperaba es... Cinco unidades de arqueros a caballo. Total. Eh... Me cargó la caballería. El choque de caballería duró... Dos minutos. Ya que los unos tienen una... Una habilidad que no se... Que no se ve aquí. Pero tienen bonificación contra cualquier caballería. Igual que los lanceros. Solo los lanceros de los unos blancos tienen ese... Más 400%. Entonces... Me derrotó la caballería. Y bueno... Ya estaba perdido. Eh... Me debilitó a los arqueros a caballo. Yo intentándolo perseguir. Eh... Y ahí esperando. Yo en testudo hasta que salgara la munición. Pfff... Unos... 15 minutos. A lo mejor. Y luego... Eh... Cuando se le acabó... Que... Anda. Yo me fui. En plan... Yo no quiero jugar eso. Me fui a hacer otra cosa hasta que acabara la batalla. Me puse en testudo. No... No hice un cuadro. Porque pa' qué. Si no tengo suficientes lanceros para hacer un cuadro. Y además no me gusta eso. Y... Pues me ha atacado por la espalda. Y... Adiós. Muy buenas. Y... Cuando... Acabamos la batalla. Me dijo... Eh... Estúpido noob. Ya eras en la segunda. Eh... Te vas a dar una sorpresa. Y con eso... Digo... Sorpresa. Sorpresa la que te vas a llevar tú. Pum. Le saco este ejército. Que a ver quién se... Imagina. Que me voy a sacar yo este ejército con una expedición romana. Y... Me encuentro con esto. Con esto. Esto sí lo que... Lo tenía yo en mi mente. Lo quería hacer yo también esto. Pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Pero su infantería es... Marísima. Marísima. Te revienta una infantería de carga. De una carga. Tiene un... 130 por... 130 por... Un 130 en carga. ¿Qué me dices? Eso hay que probarlo. Pero creo que es de... De pago. Esto. Entonces. Visto esto. Yo me quedé en plan... Así... Parado. Digo... Tengo que sacrificar a mis arqueros a caballo. Eh... Me dio tiempo a poner... Tenía puestas las unidades... Con silbantes, fuego y pesado. Y se nota porque... Mirad. Aquí le ha pegado el bajón. De moral. Ahora tiene... 35. Esta tiene... 5... No. No la afecta mucho. Solo a esta unidad. Le da tiempo a disparar. Se me quedan atascadas algunas unidades. Como veis. Los arqueros a caballo han matado uno. Y no han matado... Ninguno. Así. No ha matado ni uno. Pero bueno. Intento reaccionar a la medida de lo posible. Me... Me trae aquí al general. Y hombre. La caballería la tengo ganada. Este franco lo tengo ganado. Una vez que tenga la... Acabe con la caballería... La batalla está ya ganada. Porque mirad. Todo espadas. Y es de mala calidad. Noventa, noventa y dos. Aquí le tiro la caballería. Para volver a cargar. Como veis. Tengo estas en reserva. Aquí otra cosa. Y el general se hace a las dos. Va en serio. Se hace a las dos. De... Buzelari. Aquí intento retirarme. Y es que... Le doblaba en horas. Le doblaba en horas. Se pone insultado al Macedonio. En fin. En fin. Como veis. Es que la batalla dura poquísimo. Bueno, le... Le intento rodear. Digo... Le tengo que cargar la infantería ya. A la línea esta de infantería. Le tengo que cargar ya. Porque si no. Si me distraigo con todo esto. Estamos acabados. Aquí intento reforzar la zona. Para generar. Envía sus lanceros. Que no me di ni cuenta. Y aquí... Ya me dispongo a... Atacarles. Como veis. La balanza no está en nada a mi favor. Aquí otra que... Que voy a cargar. Una carga bestial. Se queda en 90. Y este con 88 de 120. Aquí también les pido desorganizados. Pumba. Y... Pumba. Y la batada. La batada. Si, la batada. Ya es mía totalmente. Solo quedan proyectiles. Y una de lanzas. Y... Las lanzas son marillas. Si. Aquí me gana. Pero yo... Mirad. Ya se le retiran todas las espadas. Aquí me había vuelto. Y... Ahora... Es que la repetición se ven un montón de fallos. Aquí no me da cuenta... Que tenía... La de lanzas ahí metida. Aquí... Se me había olvidado. Esta ni la moví. Estas dos tampoco. Ah, ahora. Vale. Gracias por dejarme a mí mismo mal. Y muevo el general. Y bueno, la batalla ya está... Ya está ganada. Y otra vez me decía... Disfruta de tu victoria. Disfruta de tu victoria. Y muchos insultos así en plan... Enfadado. Pero en fin... Es que era bueno. El tío era bueno. Lo que me ha hecho... No... No lo hace todo el mundo. No se le ocurre a todo el mundo. Me sorprendí. Y él también se sorprendió. Me dijo... Ya era la segunda. Te vas a llevar una sorpresa. Pum. Y bueno... Aquí tenéis las estadísticas. Lo que más ha matado ha sido... Sus espadachines. No. Ha sido su general. Que se ha cargado dos. De Bucelarix. Mis arqueros que los he sacrificado. Yo creo que han sido... Los héroes. De la batalla. Y bueno. Espero que les haya gustado. De ahí como les agradece. Y hasta luego.